bien venerables hermanos venerables Luz Bellagén por favor bien se hable maestra el fondo es suyo maestra, es bien polla maestra bueno muy buen día venerables seres este ha sido, este ha habido un día muy especial, todos estos días muy especial porque estamos en el cumpleleocrón de nuestro venerable maestro Kelius Zeus, que viva el maestro Kelius Zeus y por eso es que está todo su pueblo aquí congregado, esto es una bendición grandísima, este gran honor de tener esta oportunidad tan grande de llegarse todos los que nos están aquí acompañando bueno aquí de la de Kundi Bacatado hola bueno aquí de Kundi Bacatado hemos ensayado y hemos preparado unas danzas muy hermosas para todos sus mercados para el maestro Kelius Zeus que es el artífice de toda esta grande movida de toda la gente las multitudes y en uno de sus retornos que vamos a presentar vamos a presentar uno de los retornos como Ludovico Samenhov que fue el creador de su tanto y aquí el venerable dragón Bacatado nos va a hacer la explicación del venerable retorno del maestro a Kelius Zeus como Ludovico Samenhov entonces como él la vio en Polonia vamos a hacer una danza polonesa y aquí el venerable dragón Bacatado nos va a hacer la explicación de este grande retorno que es una profecía de nuestro venerable maestro Kelius Zeus de que todo el pueblo, de todo su pueblo tiene que hablar el esperanto pero en pero sabemos que ya el maestro nos ha dicho que el verbo es uno de los poderes más valiosos que tenemos y nos ha enseñado el esper sacro entonces aquí damos la vía al venerable dragón Bacatado para que nos explique de qué consiste este hermoso también un hermoso verbo enseñado en otroras tiempos en Polonia Bueno, buen día, buen dinero, buena salud así como lo dice la venerable Bella Gem uno de los retornos del maestro Kelius fue en Lázaro Ludovico Samenhov Samenhov al revés dice fonemas fonemas son todos los sonidos de un idioma el maestro Kelius dio una doctrina muy hermosa sobre el esperanto y él hablaba de que antes de la revolución de Babel se hablaba sánscrito y por el pecado de Babel entonces pues vino toda la confusión de las lenguas que se hablan hoy en día en la tierra pero él dice que en el esperanto está la mayor porcel de sánscrito en la actualidad dice que el esperanto es tan hermoso que quien lo hable deja los vicios que tenga se comunica mucho mejor con su padre Jehová y que además es la lengua del futuro él lo predijo igualmente dice que en la Biblia está predicho y citó en esa doctrina a otros profetas entonces por cuestión del tiempo no voy a leer sino una muy pequeña porcel de la biografía y voy a hablar en esperanto que ojalá algún día no muy lejano todas podamos hablar el esperanto como así es el deseo del venerable maestro Kelius de que todo su pueblo hable esperanto entonces dice Lázaro Samenhoff nació el 15 de diciembre de 1859 en Calle Verde en la ciudad Bialystok en Polonia la cual se situaba en el entonces imperio ruso actualmente Polonia sus padres fueron Mordechai Samenhoff y Rosalía Samenhoff su padre era profesor de francés y alemán y también enseñaba geografía hablaba con su hijo en ruso lengua que en la que estudió Samenhoff la madre, ama de casa hablaba con su hijo en yiddish desde su infancia él mostró amor por las lenguas de niño soñaba ser un gran escritor en ruso y escribía diversos versos e incluso una tragedia de cinco actos posteriormente ya adulto en una de sus cartas escribió que él hablaba fluidamente tres idiomas ruso, polaco y alemán y en la ciudad donde él vivía veía que la gente se peleaba mucho porque no se entendía entonces en Europa como decía el maestro Kelly en esa doctrina pasando a media hora en tren ya se habla otro idioma aquí no es en Latinoamérica no podemos viajar de México a la Patagonia hablando español no sentimos esa menestencia pero en Europa y en Asia y en muchos otros sitios si se meneste entonces él vio esa menestencia de una lengua universal y la creó porque pues ya tenía esa proaxel de los soles y para finalizar esta introducción entonces voy a hablar lo que acabo de decir en Esperanto Ludovico Lázaro Zamenhof nacígis la decimina de dezembro 1999 en la Verda Estrato en la Urbovía del Istoco que yo trovígis en la Tiamarusa Imperio en el Polando le hay que patro y este es Mordeja Zamenhof y Rosalía Zamenhof le hay que patro este es instruir sobre la Francia y la Germana que instruir en la geografía le hablo con su afilo en la rusa la lengua en que Ludovico estudia la patrino don Mastrino parolís con su afilo en la llida decía infanaggio Ludovico Montrisamón en la lengua que el infano le debis este gran daverkisto en la rusa y verquis diversas versos y hech gvinactan tragedión poste plencrezca en uno de sus leteros le escribís que le flue parolas trilingües rusa pola y germana le legís la Franza flue se le parolís sin mal multe y mal bon dumzia vivo li lernis chircau och aliain lingua entonces para vuestras Mercedes una danza de Polonia con todo el amor y el cariño para vuestras Mercedes gratis aplausos Gracias. 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 Bueno, con sus mercedes, con todos los Jares de El Dorado, desde Kunditao. ¿Listo maestra? Listo, venables hermanos de Huerzón, por favor. Listo, venables hermanos de Huerzón, por favor. Gracias. Listo, venables hermanos de Huerzón. Listo, venables hermanos de Huerzón. Gracias. Gratísimas, fuerte aplauso. Gracias. Bueno, este es un homenaje muy especial para nuestro venerado maestro Jaqueline Zeus Induceos y estas ofrendas de todo lo que nos ha movido hacer de reunirnos todos este grupo de seres para hacer este homenaje tan bonito y, como les digo, sigue las presentaceles, sigue la fiesta, la fuerza de las almas, y así como estamos en este hoy, también invitamos a todos para que sigan en continuidad y le deseamos a nuestro venerable maestro ¡Feliz cumple Leocrón, venerable maestro ¡Kelius Zeus! Qué gran felicidad ver todo su pueblo aquí reunido, celebrando, sabemos los sacrificios tan grandes que nuestros venerables maestros hacen por todos nos para que tengamos esta paz, para que tengamos esta alegría y esta felicidad y le pedimos a nuestros padres y madres creadores que donde quieran que se encuentren nuestro venerable maestro ¡Kelius Zeus! se encuentre bien, se encuentre protegido y nuestro venerable maestro Samael que nos ha licenciado, nos ha abierto las puertas de este hermoso templo, nos da toda la fuerza y nos da toda la alegría y así les damos muchas gratisimas a nuestros padres y madres creadores ¡Gratísimas! 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 Bien, les pedimos no se vayan porque hay una sorlibre.